¡Vamos a bailar, sí, señores, esta noche! ¡Ahora bailamos! ¡Como dice! ¡Samón! ¡Se prendió la pizza, mi niño, esta noche! ¡La vieja Loba! ¡La vieja Loba, popa! ¡Lo bailamos todos! ¡Con el más bruncho, mi niño, dice! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Ahora cumbia, 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 popa! ¡Quién empieza a bailar! ¡La vieja Loba, no! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Papá, mi niño! Cumbia, dice, una vieja loba, viene, dice, llegaron mis cejados, muchos pensaron que no íbamos a venir, muchos pensaron que habíamos desaparecido, sigo pensándolo por qué, cómo hemos crecido, todos mis llegados para los locos, San Juanito de Pisciles, Locos, Vicente de Panamá, Llegaron La Bella, Paco 116, San Chimistan con Malitos Boys, San Juan de Juja, Dona la Pandora, Andal histórico, Esteban Drogenawa, ahora, Angel Pamela, hijos de Zeus, Normal,ricesca loba, mis caloban, ellos maridos, bombas, bellos, senca loba, mis caloban, las felipias, de granitos, asiento y sesgos, paranormal, borroso, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!